La Licenciatura en Música ofrece herramientas académicas para formar y desarrollar las habilidades innatas de los profesionales de la música. Nuestro programa cambia el proceso sistémico de comprensión de la industria musical, la de mayor crecimiento a nivel global. Desarrollamos la industria local y regional de la música, sustentándonos en la ciencia del sonido y la tecnología relacionada. Nuestros egresados poseen un excelente nivel de formación musical y tecnológica, listos para insertarse en diversas ocupaciones, con una formación orientada a la calidad mundial. Únete a la Licenciatura en Música y transforma tu pasión en una carrera exitosa. Para más información, comunícate con nosotros. ¡Gracias!